Ese tema que los papás de verdad te imponen sobre los hijos, sí conozco ese caso de cerca con mis amigos y eso pasa súper, eso siempre pasa. Que a veces los papás obligan a los hijos a estudiar cosas por sus propias frustraciones que ellos no pudieron hacer, tratar de que la niña sea bailarina como yo hubiera querido ser. Y quieren entonces que sus hijos lo hagan. Claro, que cumplan los sueños de ellos. Cumplan los sueños propios, pero en el espejo, a través de los hijos. ¿Cuándo te van a pagar? ¿Y en qué horario? ¿Y para dónde? ¿Y dónde la oficina? Porque espérate, porque si mi casa está aquí, la oficina está allá. No escuché la alarma, mamá me levanta. Esas cosas pequeñas, ¡ah! No, no, no. Mucha gente cree que esa influencia que tienen los papás no se refleja. Se refleja todo el tiempo. Totalmente. O sea, tú tienes esa voz ahí de, dile tal cosa. O sea, tú sabes lo que diría tu mamá, cómo ella actuara. Es verdad. Lo que no se enseña en la casa, se aprende de mala manera en la calle. Si no están redes, yo no lo doy para adelante. No, denle para allá. Bueno, señores. Y más coquetas agüitas. Bienvenidos una vez más a este espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del Internet buscan una perspectiva realista y honesta del día a día del trabajo. Esto es la nómina, la trabajoteca del mundo del Internet y las redes sociales. Y, como siempre, trayendo conversaciones interesantes sobre todos los escenarios que pasan detrás de los escritorios y las oficinas. Entonces, en el día de hoy, como parte de una colaboración súper chula que hemos estado armando a través del estudio RD, pues me he topado con la genial idea de hacer esta colaboración con un podcast cariñosamente llamado Dame la Lu. Dame la Lu Podcast. Yo lo he visto, lo he estado siguiendo en las redes, digo, conchale, qué chulo, una dinámica, madre e hija, hablando, conversando, distintas cosas en la vida, distintas perspectivas. Así que con nosotros acá están Lulú y Lulú Bet de Dame la Lu Podcast. Bienvenidas. Gracias por esa invitación. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Súper bien. Felices de estar aquí, viendo más que nada cómo te desarrollas tú en las redes y tu podcast, que claro está. También te seguimos y también te estoqueamos. Te estoqueamos, está bueno. Claro, y es súper chulo. Y gracias por la oportunidad de estar aquí. No, a ustedes, de verdad. Y bueno, y para los que ven, también hicimos un episodio, nosotros tres, en nuestro canal. Y está allá para que también lo vean. Así que vayan a verlo, suscríbanse, denle la campanita, califiquen su episodio para que el algoritmo vaya subiendo ahí. Claro. Entonces, vamos a ver. Yo tuve una ingeniosa idea de decir, bueno, estamos por ahí quizás cerca del Día de las Madres, etc. Dije, vamos a aprovechar esta oportunidad de oro. Vamos a armar una bomba aquí. Vamos a fluir con este tema. Entonces, he querido traerlas en el día de hoy para hablar sobre una perspectiva interesante para mí, respecto de cómo se vive el día a día del trabajo. Pensando que como parte de lo que vivimos, de las experiencias, las decisiones que tomamos, pues entonces tenemos esa influencia de los padres. Y obviamente también pudiéramos hablar de cómo los hijos pueden influenciar, aunque quizás sea muy poca, pero vamos a ver, vamos a entrar en ese mundo. Entonces, quiero destapar la caja chica de Pandora con ustedes para ver ese misterio de cómo es la dinámica del trabajo entre padres e hijos, madres e hijas y cómo influencia. Entonces, para empezar, a mí me intriga toda esta parte de cómo los padres influencian a los hijos en lo que van a estudiar, a los que se van a dedicar, tanto de forma positiva en algunas partes como negativas. En el caso de ustedes, ¿ustedes, para ti, tu madre tuvo algún tipo de influencia, otro padre? Bueno, definitivamente hay cosas que en el día a día se van viendo. O sea, yo voy viendo de ella, tú sabes, y de mi papá igual. Y hay gustos que uno va compartiendo y son cosas que yo diría que vienen, bueno, en mi caso vino más genético, por así decirlo. Como que no artistaje, pero el mundo del arte en general, desde las lenguas modernas hasta lo que es televisión y pintura, todo eso yo lo he visto en mi casa y tal vez de cierta forma indirecta eso influenció a mi decisión de carrera, que es comunicación y esas cosas así. Pero en mi caso no ha tocado algo como que, tú sabes, directamente ese tema que los papás de verdad te imponen sobre los hijos, no fue en mi caso, pero sí conozco ese caso de cerca con mis amigos y eso pasa súper, eso siempre pasa. O sea, eso nunca se va a dejar de ver porque yo opino que es algo que los padres hacen por, no naturaleza, pero tú sabes, como intentando guiar y a veces por nuestro rol, es por el rol mismo que se da eso. Y como que uno influencia sin darse cuenta, tú llegas del trabajo, estoy harto del trabajo, estoy aburrido del trabajo, me tiene cansado esto el jefe, que no me hable, que estoy cansado, déjame tranquilo que acabo de llegar de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que oye el muchacho en la casa? Dice, oye, pero el trabajo no es nada de gracia, el trabajar es un problema. Porque mira a mi papá cómo va y viene grave. Claro, viene furioso. Hay muchas cosas que se dan con el ejemplo mismo del día a día. Claro. Cuando tú no, cuando tú no lo haces a propósito, lo estás haciendo con el... Con esas acciones, con esas acciones. Sí. Me interrumpiste, García. No, pero... Con esas acciones. Tú, güey, ahí es que me está gustando la dinámica, de ustedes dos ahí. Me encanta. Hay que hacer. No, pero realmente para mí llega a ser muy preocupante esa influencia en algunos casos, cuando restringe, y precisamente eso conversábamos en el episodio con Dame la Luz Podcast. Exacto. De que cuando yo veo que la influencia es negativa, es restringir, de decirte, mira, esto es lo que tú tienes que estudiar. Si te la voy a pagar yo, no, no, no. Tiene que ser aquello. Tú tienes que irte por aquí obligado porque yo soy yo. Ahora, yo tengo dos preguntas. Una para ti y otra para usted. Vamos. Primero, si tu madre, por ejemplo, que está acá, te hubiese dicho, no, no es educación, perdón, no es comunicación, es medicina que usted tiene que estudiar, ¿qué tú hubieses hecho? Bueno, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero, mira, te voy a decir qué fuera algo que hubiera sucedido. Por el nivel de confianza y la relación que hay, yo siento que eso es primordial para ese tipo de momentos. Porque al yo tener la relación que yo tengo con mis padres en general, no solo con mi mamá y con todo lo que viven en mi casa, mi hermano, mi abuelo, yo tengo la facilidad de poder hablar y opinar y decir, es que eso no es algo que a mí me gusta, además ustedes no me conocen. Y eso muchas veces pasa que el adolescente o mis amigos no se defienden y se van por lo que dicen los padres. Por eso mismo, del tema de que no hay una relación que tú puedas decir, Concho, le voy a decir que no, no, porque le tengo miedo. O sea, tú sabes como que muchas veces se plantea esa figura paterna, sí, una cosa que... Y entonces eso sería... De temor. Eso sería de temor por contradecir lo que ellos te están diciendo. Totalmente. Eso sería mi repuesto. Ok. Me defendí, me defendí. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Pero el que quiere hacer algo, lo hace por encima de todo. Sí, 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 totalmente. Dice, me voy de la casa, no me lo van a pagar, yo voy a barrer el piso, voy a limpiar el baño. Y junto dinero. Y junto dinero. Y me pago mi carrera. Y me pago mi carrera. Totalmente. O sea, el que no lo hace es por excusa. O sea, el que no hace lo que quiere es porque está tomando ventaja de eso para dar una excusa. Ahora, yo tenía una pregunta para usted, pero ahora tengo dos. Ay, ay. Primero, vamos, primero usted respóndame esta. Dale. En sus tiempos de estudiante o lo que sea, ¿verdad? Para aquella época, 18 años, 20, por ahí. Sí. ¿Cómo era la cosa? ¿Realmente te obligaban y te orientaban? ¿Tú tienes que estudiar esto? ¿Cómo usted lo vivió? ¿Y sus círculos cercanos? Se acostumbraba a que, no estamos hablando de hace tanto tiempo. No, eso hace como dos o tres años, más o menos. De dos años. Los padres siempre somos lo mismo. Hay cosas que no cambian. Ok. Hay cosas que no cambian. Definitivamente los padres, hay distintos tipos. Entonces, está el padre imponente que te obliga a estudiar dependiendo de lo que tú vas a ganar, dependiendo de que tú seas, dependiendo del sueño que él tenga. O sea, que a veces los papás obligan a los hijos a estudiar cosas por sus propias frustraciones que ellos no pudieron hacer. Hay un spoiler de la otra pregunta, pero déle. Claro, y quieren. Estoy adivinando. Sí, 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 sí. Me está dando miedo. Siga, siga, siga. Y quieren, y quieren entonces que sus hijos lo hagan. Claro, que cumplan los sueños de ellos. Que cumplan los sueños propios, pero en el espejo a través de los hijos. Y esa es una. Pero en mi época en general, sí primaba el hecho de que si tú tienes familia de abogado, familia médica, aproveche que tienes una estructura hecha y es real. Si tienes la capacidad, tienes la estructura, tienes tu familia, tienes esto. ¿Para qué te va a poner a inventar? Toma esa decisión, no te ponga a inventar. Pero aparece un muchacho que a lo mejor tiene una orientación al arte y no tiene nada que ver con eso. Correcto. Entonces, ahí vienen otros, no nos vamos a adelantar. Exacto. Pero en mi época, en mi caso personal, yo estaba muy clara de lo que quería estudiar. Ok. Eran dos cosas. No, espérate, tuve varias etapas, eso lo dije en otro podcast. Oh, Dios mío. La primera etapa era que iba a ser monja. Ya. Bien. Ahí está. Ya acabó. No relajes. La segunda era que iba a ser policía. Policía. Y la tercera era que iba a ser piloto comercial. ¿Qué? Exacto. O sea, ni siquiera ni azafata, no piloto comercial. No, no, era piloto comercial. Ella era la piloto. Wow. Yo solamente sabía que yo no tenía capacidad como de ser empleada y tener un trabajo común. Yo tenía que tener un trabajo algo diferente. Claro, algo disruptivo. Siempre me dejaban hablar, aunque yo era hija única, siempre me dejaron hablar y me dejaron expresarme. Y yo llegué y dije, miren, yo lo que quiero estudiar es Derecho. Claro. Sí. Y tuve el apoyo. O sea, en mi caso no se impusieron. En mi caso me acompañaron en el proceso de decidir. Ok. De al lado, no estuvieron ni encima ni debajo, sino al lado. Claro, acompañándonos. Eso se da por lo mismo que yo decía. Y eso me ayudó. De que se lograba, se logra tener esa confianza de hablar a las cosas. Y gracias a eso, entonces, uno tiene la responsabilidad de que nadie me obligó. Claro. Yo hice lo que quise. Yo decidí eso. Y me fue mal. Y mi responsabilidad. Y yo tomé mi decisión mal. Qué bien. Ahora, la otra pregunta es, vamos a ponernos creativos. Yo no sé si usted habrá pensado en eso en ese momento. ¿Qué edad tú tienes? 19. Ok. 19 años para atrás y mucho más para atrás, quizás no había la idea de que este personaje existiera. Pero había otro personaje ya con 9 años. Bueno, entonces, imaginándome, imaginándome, usted pensó en algún momento, wow, si yo tengo un hijo o una hija, quisiera que fuera tal cosa. Jamás. ¿Nunca? Nunca. Wow. Jamás. Eso no pasó nunca por mi mente. Mira. Qué interesante. Sí. Nunca. Mira qué chévere. ¿Será un caso raro? Sí. No, siento que sí un poquito porque pasa mucho. Suele pasar. Creo que en la cultura dominicana. Jamás. Sí. Y conectando mucho con esa idea de cumplir los sueños a través de los hijos, los padres suelen idealizar mucho. Sí, uno comete el error y he cometido mil errores. Uno de esos, por ejemplo, es forzar, por ejemplo, mi hijo tuvo que hacer todos los deportes de la bolita, todo. Ahí, ahí, ahí. Todo. Él tuvo que practicar todo porque yo entendía que era un varón y que él tenía que saber de todo. Fútbol, karate, no sé qué. Fútbol, karate, sí. Y yo sí viví y me sentía, en algún momento sentí que yo misma me estaba satisfaciendo de que él tuviera esos logros. Claro. En ese momento dije, espérate, ¿esto es mío? O es de él. O es de él. Porque a veces, mami, ya estoy cansado, mira que ya yo fui al FUBA, ayer fui al esto, ayer, 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 estoy cansado. Claro. Y ahí, en dos o tres ocasiones, me cuestioné y dije, realmente, yo estoy forzando algo porque yo me siento la súper mamá y tengo la satisfacción de que mi hijo está haciendo muchas cosas y es un error que se está cometiendo hoy en día porque yo estoy callada, ya yo salí de esa época, pero estoy viendo que hay muchas madres jóvenes que no tienen vida dándolo todo, descuidando a su pareja, para que esos muchachos vayan a la clase de esto a la clase de lo otro a la clase. Sí, eso es muy importante. Y son buenas. Y pasa mucho, que como que abandonan la vida personal y los otros roles y se enfocan solamente en eso. Son buenas las clases, pero yo creo que sí es cierto que aunque no lo haga uno ya con la carrera, uno lo hace con esas otras actividades. Claro. Tratar de que la niña sea bailarina como yo hubiera querido ser, que la niña baile, que ese hijo que es como yo hubiera querido. Y ojo, yo digo que no está mal porque hay una intención detrás, hay dos vertientes, ¿verdad? Una que haga la disciplina que haga y le guste y otra. Que pruebe muchas cosas. Exacto. Y otra es el tema propio de la disciplina, de forjar una disciplina. Yo creo que quizá el hecho de orientar a algo específico puede que no esté tan bien, pero sí apoyar a los hijos a que cojan cualquier disciplina, pero una disciplina, porque entiendo que puede forjar de manera positiva el carácter de las mujeres. Claro. Totalmente. Que prueben distintas cosas. Eso ayuda. Claro. Que vaya a pintura, que aprenda piano. Y además eso va a ayudar también. Eso es como los cambios de colegio. Como que ¿cuántas veces te cambiaron de colegio? Tú aprendes a socializar y tú aprendes a desarrollar ciertas cosas que ya en el aspecto de trabajo te ayudan mucho como desarrollarte y más que tú, aunque estuviste en el mismo colegio, pero estuviste en mil clases de que sé yo qué. Todo eso te va ayudando y formándote, pues ya tú tienes diferentes, exacto, diferentes orientaciones. Claro. Como hacer las cosas. Ahora, ya yéndonos a la parte del trabajo, como tal, y quiero saber su experiencia full honesta. Hay experiencia. Con el tema del trabajo, ¿verdad? Imagínate que tú conseguiste un empleo, lo que sea. ¿Cómo es la dinámica, por ejemplo, para tomar decisiones? Tú le consultas a tu madre. Usted sale de una vez como tu propio. Mira, y tú vas a coger ese trabajo. ¿Y cuánto te vas a pagar? ¿Y dónde es? ¿Y qué sé yo qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? No, mira, definitivamente es una cosa que pasa. O sea, mira, ¿y cuánto te van a pagar? Esa fue la primera pregunta. ¿Cuánto te van a pagar? ¿Y en qué horario? ¿Y tú? ¿Y para dónde es? ¿Y dónde es la oficina? Porque espérate, porque si mi casa está aquí, la oficina está allá. ¿Cómo tú me llegas para allá? No, 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 cojo eso. O sí, tú sabes. No, mamá, yo me voy en Uber. No, usted no se va en Uber. Uy, mira, sí. Uy, mira, sí. Uy, mira, sí. Uy, mira, sí. Uy, mira, porque entonces, ¿dónde va a gastar el sueldo? En Uber, no. O no te vaya sola en Uber. Además, y a la hora de comida tiene que volver, porque usted no va a estar pidiendo comida, y gastando dinero. Gastándose el dinero, porque imagínate va. Claro. Lo que le pagan era para el transporte y para la comida. Y para la comida. Claro. Y le sobra algo, para un cine. Para un cine. Ay, no, me salió. Eso era, eso era. Era, sí. Pero definitivamente, como al principio así de elegirlo, como de aceptarlo o no. Sí, hay muchísimas preguntas que salen, como todo eso que te mencioné. Y espérate, porque en mi caso salen primero con mi mamá, después hay que hablar con el papá. O sea, tú sabes, ya son otros factores, dependiendo de la familia y de la cosa. Arranca aquí la conversación, pero ahí no terminó, ahí no terminó. Sí, es así. O sea, hay que seguir. ¿Y qué te opinan? ¿No opinaste? Y, por ejemplo, con lo que ella te preguntaba, ¿cómo tú te sentías? O sea, tú podías sentirte, ah, me está invadiendo, me está ahogando. O tú sentías como, que bien, y había una buena dinámica. Un poco de todo. O sea, como que yo decía, bueno, esta es una buena opción, tú sabes, pero, ay, pero ¿por qué me preguntas eso? ¿Qué importa? Y yo estoy aprendiendo, no importa el dinero. Tú sabes, el primer trabajo. O sea, yo como que, ¿por qué me preguntan del dinero si eso como que es realmente extra? ¿Tú entiendes? Sí, pero sí, o sea, siempre va a haber esa conversación. Sí, claro. Porque hay que ayudarlos a analizar. Sí, es como de analizar. A priorizar. A análisis. A análisis. Pero no fue imposición. No, no. Solamente como cuestionamiento. Y di que fue imposición para que cuando salgamos de aquí. ¡Calla tu perra! No, 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 yo no quiero que esta plataforma sea motivo de discordia en esa casa. Claro que no, claro que no. No, 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 si no apagamos el micrófono. No, 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 no fue imposición. No, pero está uno para orientar. O sea, yo no puedo, como madre, como padre, no puedo apartar de un paso importante que va a dar mi hija. Claro, porque el primer empleo, o sea, es algo que hay que preguntarle qué va a hacer, en qué horario, qué te dijeron, firmaste un contrato. Ajá, claro. Para, porque uno ya sabe. Desde la experiencia. Sí, puede venir. Correcto. Claro, además, por lo menos uno no tiene experiencia en eso. Entonces, si le dicen a uno, te vamos a pagar tanto, tú pregunta, ¿eso es suficiente para todas las cosas que me están diciendo que yo voy a hacer? Claro. O tú opinas, hay abuso. Que te van a exigir tantas cosas, pero te van a pagar algo que no vale. Ajá, o después te agregan algo extra, entonces como que todas las cosas tú tienes que ir preguntando. Y, señores, aunque no sea su mamá o su papá, alguien cerca, algún tío, algo, nunca tomar esas decisiones solo, porque uno, si no tiene experiencia, en el caso de mi grupo social, por así decirlo, de la gente que está 19, 20. Claro. Señores, hay que consultar con alguien. Está claro. Hay que dejarse orientar. Y, por ejemplo. A veces uno no se quiere dejar. Y tú has tenido la ocasión, varias ocasiones, la necesidad de buscar empleo, por ejemplo. No mucho. Necesidad como necesidad. O sea, como una o dos veces, como no una nada más. Necesidad personal. Un par de veces tú te has sentado como a buscar. Ah, déjame buscar. Sí, claro. Y, por ejemplo, en ese proceso, ¿cómo ha sido la dinámica? Tú le has preguntado, ¿qué pongo en mi CV? O usted ha orientado, mira, busca, imprime tu CV y vamos, móntate en el carro, que vamos a empezar a depositar. No, pero gracias. Eso se hacía antes. Eso es lo que iba a decir. Supuestamente, digo, se hacía. Eso era los familiares. Ah, también, claro. Mira, montárselo a tío fulano, que tiene una no sé qué. ¿Cómo funcionó eso? Bueno, de cierta forma. No, en realidad fuiste tú sola que buscaste. Pero yo lo ayudé con la elaboración del currículum. Ok. Claro. Y eso lo dan en el colegio y todo. Tú sabes, pero. Mami, ¿a quién pongo de referencia a personas? Ay, ay, ay. ¿Y qué hay que poner? Y entonces, ¿qué si la foto? Y qué si no. Todo lo que habíamos hablado. Lo que hablábamos backstage. Sí, 100%. Tú sabes, como que ese tipo de cosas. Uno es novato. Uno tiene que saber. Igual que cuando uno arranca un deporte nuevo. O sea, tú tienes un coach al lado. Claro. Eso es la cierta expresión. De cierta forma. Eso es lo que somos. Usted de alguna manera, como que le dio ese coaching y la acompañó. Exacto. Buenísimo. Y como he buscado trabajo más de una vez. Tú sabes, ya están las plataformas digitales. No, que tengo que ir a entregar mi CV para no sé dónde. Gracias a Dios. No, pone, tú sabes, las cosas en internet y toda esa cosa. Incluso, para uno entrar a LinkedIn como joven, uno está diciendo, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ajá. Es una nueva plataforma. Ajá. Qué poco. Y este misterio aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona este botón? Y uno se ve. Exacto. Como de D, la de D, este botón. ¡Pah! Ah, ahí como que se revierte la cosa y entonces yo soy el abuelo aprendiendo a usar Instagram. Eso es lo que se entiende. ¿Verdad? Como que uno se entiende, uno llega a ser novato, hasta en cosas así digitales que son de trabajo. Claro. Y por ejemplo, en la experiencia del trabajo, en la dinámica, ¿qué te digo? ¿Tuviste algún tipo de diferencia con tu jefe? O entregaste un trabajo y no te lo valoraron bien. Ajá. ¿Cómo se da esa dinámica? Tú vas donde tu mamá y dices, mami, mira lo que me pasó. ¿Para que me ayude? Lo que sea. Y usted como lo ve, usted lo ve como que, ah, bueno, es mi hija, déjame respaldarle emocionalmente. O usted dice, no, como es mi hija, yo tengo que apoyarla de manera objetiva y si lo hizo mal, tengo que cantarle su credo. Ajá. Las dos cosas, pero suavecito. Ok, suavecito. Suavecito. ¿Por qué suavecito? ¿Por qué suavecito? Porque no hay que frustrarla. Ok. O sea, hay que entender que el que está empezando puede cometer muchos errores. Ajá. Hay que orientarla y hay que dejarle saber dulcemente, mira, yo creo que sí, que tu jefa tiene la razón, que eso lo hiciste, que eso quedó mal. Ok. Pero tú le dices y te excusas con ella y le explicas que lo van a hacer tal cosa y tal vez se lo arreglas ahora en la noche y se lo entregue en la mañana bien. Claro. Para que sepa comportarse, porque no es cuestión de que se frustre nadie con eso. Ajá. Y de que ella tenga problemas en su trabajo por eso. Totalmente. Claro. Y no, sacarle provecho de la situación, enseñarla a salir de la situación. Mira, tú lo puedes corregir. Llámala ahora. Sí. Claro. Aunque sea a la día de la noche. Sí, sí, sí. ¿Ha pasado una situación difícil que ustedes hayan tenido, que tú hayas ido, mami, mira? Así, bueno, yo puedo decir, claro, no es confidencial. Me pasó una vez que yo tenía que hacer una cobertura en un evento pequeñito. Ok. Y yo había firmado eso, pero un mes antes. Y como que pasaron los días, pero ese día yo tenía un parcial. Y yo no lo informé, pero tú sabes, involucrada, que la semana de parciales, que la que sé yo ¿Qué? Porque es difícil trabajar y estar en la universidad. Ajá, ajá. Entonces, tú sabes. Sí. Y que la semana, y qué sé yo qué. Y me llama mi jefa. Mira, vas a ir. A la cobertura. A la cobertura. Y yo me quedé fría. O sea, yo dije. ¿Cuál cobertura? Yo dije, o salgo de aquí y me quemo a la universidad. O quedo bien. Y pierdo mi trabajo. Pierdo mi trabajo. O sea, en un momento me llegó un millón de cosas. Yo nada más hice así. Mami, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque de verdad yo dije, estoy haciéndolo mal. Claro. Obviamente hubo un, no un disgusto, pero como un fallaste. Claro. Ya que con mi fallo yo tenía una buena relación también con mi jefa. Pero mami lo que me dijo fue, llámala. Llámala de una vez. Claro. Tú sabes. Claro. Que sepa que se le está dando mal. Llámala y dile. El valor, la importancia del trabajo. Eso es como que no minimizar lo que sucedió. Lo que sucedió. Eso es muy importante. Porque yo siento que puede pasar eso. Que algunos padres quizá por apoyar a los hijos y ah, bueno, la parte emocional, respaldar, lo que se yo, que puede llegar a minimizarlo, claro. Es que todo lo que sea un apoyo incondicional de ese tipo es errado. Lo está, lo está, lo está dañando, lo están dañando. Explíquese, vamos a ver. Usted tiene que, dulcemente, como dije ahorita, decir que usted cometió un error, vamos a hacerlo de tal forma. No te preocupes, pero eso lo vamos a solucionar. Mira, tú la vas a llamar, tú le vas a decir, tú lo vas a hacer, pero está mal. La próxima vez, toma en cuenta tal y tal cosa, porque está mal y tú tienes que saber que está mal. Sí, definitivamente. Uno puede quedarte como que, no pasó, mi papá me dijo que no es nada. No, no, no. Mi papá me quiere y si no, pues. Sí, claro. Usted tiene que tener responsabilidad, responsabilidad en un mundo real. A los padres que escuchan la nómina, acá en su libreta, ¿verdad? En su libreta. Debe caber su mucho padre. Y haga su deber también. Lo que no se enseña en la casa, se aprende de mala manera en la calle. De mala manera. Por eso están dos jóvenes que terminan presa. Ya, 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 ya. Pero lo que definitivamente es como que, de cierta forma, uno tiene que aprender a salir de la cosa desde lo más mínimo. Claro. Sí. Y si, en ese caso, yo quedé mal, no fue mi mamá que llamó. Ella me dijo que llamara. Yo tomé esa idea. Yo pude no llamar y escribí un mensaje. Claro, ella te habló desde la experiencia. Pero hay que buscar la forma de salir. Y yo siento que esas son experiencias que uno tiene que vivir uno. O sea, como que uno no puede, hay cosas que uno necesita ayuda. Pero ya de ahí a que fue algo muy personal de tú a tú, sal tú de ahí. Claro. Y aunque tú seas adolescente y apenas seas tu primer trabajo, es la primera vez que te va a pasar, te va a pasar diez mil veces más. Claro. Tal vez, tal vez no. Sí, seguro, todo el tiempo pasa. Y es como que, aunque esté el apoyo de los padres, lo que yo quiero decir, uno como hijo tiene que también, tú sabes, salir, defenderse, aprender a... Volar. Ajá. Como que ya yo entendí, oí todo eso bien, coge y voy yo. Ok, ahora voy yo, claro que sí. Exacto. Y por ejemplo, eso es en lo complejo, en lo grande. Vamos a hablar de las cosas pequeñas, como me pongo mi ropa para el trabajo, el desayuno, o no escuché la alarma, mamá me levanta. No. Esas cosas pequeñas. Ah, no, no, no. No. No, ¿cómo se da la dinámica de esas cosas pequeñas? Bueno, esas pequeñas. ¿En el colegio? Mi mamá me levanta todavía a veces. No, muy mal. Muy mal, no me va a poner su alarma. Primera vez que me da un boche en esta plataforma, ¿eh? Pero bien dado, está bien. Cajiste una madre. Yo lo cojo, yo lo cojo. Es una naturaleza. Humildemente lo cojo. Mami, no dejes de levantarme, por favor. Bueno, pero cosas así realmente no pasan. Yo te diría que lo que más pasa es la movilidad, el carro. Ok. Ahí es que está el detalle. Ajá, ¿cómo es eso? Porque si yo voy al trabajo, ella va al gimnasio a esa hora. Ok. ¿Y quién se va? ¿Y te vas tú o yo cojo un Uber? Entonces ahí se vuelve como que un pequeño problema, tú sabes. Y entonces espérate, porque después del trabajo yo tengo clase a las ocho de la noche. Y de ahí entonces qué sé yo qué. O sea, hay como un... Al final yo ando en Uber. Mami, no diga eso. Por eso estoy trabajando para ahorrar y salir de eso. Señores, aquí están tirando revelaciones. Tú sabes. ¿Tú veras ahorita cuando terminen? Hablamos en la casa. Mira el tique, en el carro. Y que te pasaste. No, pero definitivamente. No, es la verdad. Esa es la verdad. Yo diría que el mayor obstáculo entre nosotras, y yo trabajo, universidad, y mami, obviamente... El transporte. El transporte. Eso yo te diría que es lo más difícil. Si hubiera seguridad, yo fuera feliz en una bicicleta. Sí, yo también. Ah, yo también. Un scooter, sí. Totalmente. Oye, de verdad. Y yo a veces me monto en el carro y yo digo, es que para ese video estoy trabajando para yo ahorrar. Y, óyeme, ni darle dolor de cabeza a ella, porque debe ser incómodo. Como, óyeme, ella apagó ese carro. Es de ella. ¿Qué hace esta niña el día entero en el carro? Claro. Óyeme, yo me siento mal, me da remordimiento. Yo digo, yo voy a seguir trabajando porque yo tengo que ahorrar. Sí, ella se la pasa. De verdad. No, pero mira, ese respaldo. Es bellísimo. Bellísimo. Porque luego, cuando tú ves los resultados, o por ejemplo, ¿qué te digo? Si tú estás trabajando en un sitio y ya tú tienes 15 años ahí, te toca dar un speech. Ah, en la junta anual de qué sé yo. Y tú te paras en ese podio. La primera que tú le das la gracia. Claro. A la que me prestó ese carro mi mamá. A la que me prestó. Saludo a mi patrocinadora oficial. A mi verdadera patrocinadora. Claro. Gracias a ella. Es bellísimo. Es bellísimo. Esa tranquilidad. Yo tengo una anécdota para ustedes. Yo siento que hay una conexión muy especial en temas de trabajo y la relación con los padres. Sí. Si hay una cosa que yo puedo destacar, tanto el vínculo con mi papá y mi mamá, son dos. Con mi papá, de algo que yo me voy a acordar siempre, toda la vida, es de lo especial que eran los momentos de ir, que él me llevara, por ejemplo, al trabajo o a cualquier otro lado, inclusive él fuera a trabajar y me dejara en el colegio o whatever. Sí. Y escuchar la radio con él. Sí. Escuchar la radio. O sea, si yo pudiera decir cosas que te acuerdas a tu papá, escuchar la radio. Siempre en la mañana ese que ponía la cierta 101 y qué sé yo qué. Yo no me metí la canción entera de, ¿desperta que ya esté? Mañana. Me agrazas de mañana. Sí, sí, sí. Es algo que yo me voy a llevar toda la vida. De verdad. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, de mi mamá, como que ponerle el detalle a las cosas. Sí. Me acuerdo que cuando yo estaba muy, muy pequeño en el colegio, qué sé yo, tercero, cuarto, por ahí, ella siempre me recuerda dos proyectos en el colegio. Uno que hice del tema de la miel y las abejas, ¿ok? Y otro del sistema cardiovascular. Y ella siempre me recuerda los dos mismos proyectos. Y yo a veces me río y digo como que, ay, mami, acordándome otra vez esas cosas bien. Ajá. Pero en el fondo, cuando yo veo cómo yo hago las cosas en el trabajo, dígase, el valor agregado que yo le pongo a las cosas, cuando me organizo, cuando le pongo un detallito a un documento o algo, digo, ahí está mami. Sí. Ahí está mami manifestándose. Entonces, me parece muy chulo que nosotros, en el caso tuyo y mío, nos llevemos esa parte de los padres. Es muy importante. No, y que genuinamente eso pasa mucho. O sea, mucha gente cree que esa influencia que tienen los papás no se refleja. Se refleja todo el tiempo. Totalmente. O sea, y más que nada, en trabajo y situaciones laborales, eso es de las cosas que más se refleja, porque tú tienes esa voz ahí de, dile tal cosa. O sea, tú sabes lo que diría tu mamá, cómo ella actuara. Es verdad. Tú sabes, tú tienes esa idea. O sea, son cosas que se van reflejando. Y no es por sonar cursi. No es que, ay, que te recuerdan. No es como que para que la gente coja pena mucho eso. Sí, o sea, de que mi mamá, o sea, ay, ¿por qué te dice tu mamá? Señores, que sin ella no tuviera uno aquí. Claro. Esa es la realidad. Y tal vez yo no tuviera este trabajo si no fuera por ella. O sea, son cosas así. Entonces, como que definitivamente esas cosas que tú dices, de esos detalles y esas cosas se ven y la gente lo está no menospreciando, pero poniéndolo como que tú eres muy child. Lo minimizan, claro. En el fondo se minimizan, quizás pasan un poquito desapercibidos, pero es muy importante para mí. O sea, esa bendición, por ejemplo, con la que yo me voy de mi casa. Claro. Eso es mandatorio. Eso es. Si yo no salí con esa bendición, yo no trabajé. No, tengo que devolverme. No, tengo que quitarme la ropa, acordarme y levantarme de nuevo e intentar salir y decir, me la vas a dar la bendición. Ay. Sí, sí, sí. De verdad. Qué lindo. No, y que son cosas que hacen hasta más agradable el día a día. Correcto. Y desde tú en el trabajo, di que, ay, voy a comer con mi papá hoy o voy a comer con mi mamá o con mi hermano. Puede ser tu tutor, no tiene que ser directamente madre o padre. Hace como que, ay, qué chulo, lo vi un rato ya. Y tú puedes seguir con ese momento de trabajo que hay un punto en el que, realmente es canzón, aunque a uno le guste lo que esté haciendo, estudiando. Tú sabes, son como cierto tipo de escapes. Claro. Y, por ejemplo, usted, ¿cómo sus hijos le han influenciado en, qué sé yo, en el trabajo, en lo que usted se dedica? O sea, ¿ha habido como una influencia inversa en algún momento? No, pero para muestra un botón. Dame la lupoca. Sí. Bueno, sí. Pero no una influencia, la influencia. La verdadera influencia. Sí. Totalmente, sí. Sí, sí. Uno aprende de los hijos. Mira, uno crece con los hijos. Usted se ha abierto a esa posibilidad de recibir lo que los hijos también le transmitan y le enseñan. Sí, sí. Uno no tiene un manual para ser padre. Wow. Y es muy difícil. Muy difícil. Y uno, entonces, empieza a llevar, ¿qué me hubiera dicho mi papá? O, ¿qué haría mi mamá en este momento que este muchachito me está haciendo, diciendo tal cosa? Mira, mira, qué interesante. Usted está apelando a lo que está más para atrás. Claro. Para ella sé, madre. No fue tiempo. Lógico, ¿qué haría? ¿Qué hago? O sea, ¿ahora qué hacen? Eso no me cuadra. Entonces, es muy difícil ser padre. Y en ese proceso, los mismos niños le enseñan a uno. Mira, te voy a contar una experiencia real con mi hijo. Ah, yo pensé que era de mí. Dame yo relajar. Vamos a ver. Mira, mira, mira. ¿Quién quiere que ella va a pagar? No, se le relajó el semblante. Mami, mami, eso lo va a ver. Dios mío. Mira, con mi hijo me pasó que, no sé, algún mandato. Eso le estaba dando yo, mi hijo. Pero que tú no entiendas hasta que ya yo me desespere. Óyeme, ¿qué tal y tal? Me dice la amiga mía, espérate, espérate, espérate. Yo le voy a hablar. Y la amiga le dice, Jota, mi amor, que mira, que si no haces tal cosa, tal esto, tal esto. Ya yo se lo había dicho, yo se lo había dicho igual. Él lo sabía. Ahí lo procesó él. Cuando ella se lo dijo, él lo procesó. Ahí fue que lo procesó. Y se volteó y me dijo, mami, tú ves que ella sí sabe hablar. Pero es un ejemplo. Pero óyeme, la habilidad, la habilidad que uno tiene que tener como padre en no ofenderse, sino decir, déjame ver, ¿qué fue lo que ella, cómo se lo dijo a ella? Para yo también mejorar. Y, ¿entiendes? Eso es lo que hay que tratar. Sí. Entonces, los hijos le enseñan a uno todo el día cosas. Que uno lo quiera oír o no lo quiera oír es otra cosa. Wow. Pero con los hijos se crece. Claro. O sea, los hijos tienen su propia personalidad, su propio criterio. Yo, por ejemplo, tengo la vida entera enseñándole algunas cosas a Lulu, ¿ves? Y de repente ella me dice, yo creo que no. Que no, eso no es así. Porque tú, que me has dicho eso, tú hiciste tal cosa el otro día, por ejemplo. Muy bien. Sacándole cuenta. Me están metiendo aquí. No. Tú, tú, y son cosas que yo, yo, o sea, en serio, Lulu, yo he hecho sí, mamá. Ah, ya sí, sí, es verdad. Cualquier cosa. No, no estoy hablando de nada en particular. No. Entonces, uno dice, oh, Dios, mira. Sí. Entonces, sí hay una retroalimentación, respondiendo a tu pregunta. Mucha. Lo que hay que tener, la mente y los oídos abiertos para eso. Y aceptar también todo. Aceptar todo lo que tú. Claro. Porque realmente. Y, por ejemplo. No falta de respeto. Ajá. O sea, siempre con respeto. Siempre con distancia. Y, por ejemplo, con el proyecto de Dame la Luz, ¿cómo ha sido esa retroalimentación? Porque yo diré, ok. De cierta forma, eso es un trabajo. Está Lulu, que tiene la chispa joven y el hambre y las ganas, pero entonces aquí tenemos la voz de la experiencia. Ah, claro. ¿Cómo es? Es una dinámica. Eso que dijiste estuvo mal. Eso no es así. Ese tema no va. Ese invitado. ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver. Habla, Lulu. Yo tengo mis experiencias propias que voy a contar también. Claro. Para que sienta, para que no sienta que nada más yo estoy aquí, ¿verdad? No, pero no, no importa. No, mira, yo realmente soy un efecto decorativo. Ay, Dios mío, Dios mío. No, no diga eso. Mira, mejor así. No, no, no. Yo apuesto que usted tiene sus fanáticos. Pero mucho. Claro. Pero bueno, ese es mi trabajo. Ok. Y obedecer. Usted se deja llevar. Y hacer lo que dice Lulu. Ah, mira. Porque en realidad yo de podcast no sé nada de la que sabes, Lulu. No sabía. No, no sabía. No sabía. No sabía. No sabía. Aprende a conjugar. Claro, no sabía. Tiempo pretérito. No sabía. Mira, de cierta forma, el podcast es un trabajo que tenemos común. Claro, claro. O sea, somos co-workers. Claro, totalmente. Tú no necesitas tener una oficina para tener un trabajo. O sea, puede ser ponerle todos los días el sticker de la nómina a esto. Y como quieras. Y quien le pone la tapa es mi go-worker. Claro. Ahí hay un trabajo. Y más difícil aún cuando es de redes sociales y uno tiene, uno vive eso el día entero y quiere explicar aquí. ¿Tú entiendes? Que ha sido algo complejo que tú has tenido que explicar. Que ha sido algo complejo. O sea, pon un ejemplo de algo súper complejo que tú has tenido que explicarle. Mami, en Twitter no se ponen párrafos de cosas. Esos son, o sea, en Twitter, lo que son dos líneas. Y ya. Eso es una de mil. Buenísimo. O sea, de mil. Buenísimo. Es el mejor ejemplo. Educándome. Ese es el mejor ejemplo. Y como es un trabajo, pero de cierta forma, yo tengo un poquito más de ventaja, de cierta forma. Tú sabes, hemos chocado, claro que sí, o sea, hemos chocado en cosas como que, óyeme que te dije que ¿quién lleva? Twitter. ¿En quién lleva el Twitter? Sí, sí. ¿Y quién lleva el Twitter? Aquí. ¡Oh! ¡Qué distinguida! ¡Se reveló! ¡Ay! Un aplauso a la revelación, ¿eh? Bien. ¡Revela también está en su trabajo! Se ha ido mal porque tengo solo 17 seguidos. No se preocupe, al tiempo usted va a ver cómo eso va cambiando. ¡Ay, mío mío, no puedo más! Buenísimo. No, pero no, en realidad Lulú Bé lo hace todo. Ella es la que se encarga de eso. Y usted se deja llevar bien. Ella no es un aspecto decorativo, al revés. No, no. Bueno, si eres decorativa, eres la lámpara. Gracias, mi amor. Aquí ilumina todo. Sin la lámpara no se ve nada. ¡Ey, qué bello! Demasiado bello a la agua, ¿eh? Bárbara, Bárbara. ¡Ay, ay, ay! Un abrazo, ay, ay, ay. Señores, de aquí nos vamos a hacer nada. Un mes. No, pero pagas tú. A ver, porque trabajo. Ya no, no, pero yo estoy... Grave. Yo estoy grave. No, y me identifico muchísimo porque a mí me pasa mucho también. Por ejemplo, poniéndole el ejemplo de mi papá. Mi papá y yo compartimos la profesión del derecho. Bien. Y hemos tenido situaciones porque, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos mucho de debatir cosas de actualidad. Ah, que salió una ley de aquello. O mira, papi, tengo un caso de tal cosa. Entonces, he tenido momentos de trabajo como también he tenido momentos un poquito más horizontales con él porque en un momento quisimos... Hicimos... Él tenía una firma y siempre ha tenido una firma con su socio pequeña. Y yo, pues, entonces vine con esa ambición de, ven, viejo, vamos a mudarnos a un local más grande. Ha quedado, papá. Ajá, vamos a un local más grande, vamos para yo tener un espacio ahí también y vamos a hacer esto y no sé qué, y las redes sociales. Sí, sí. Y chocábamos. Claro. Chocábamos porque el viejo tiene su experiencia, pero también hay cosas de novedades quizás jurídicas que yo también le digo, viejito, mira, tal cosa, pero he aprendido tanto porque eso me ha retado a ser argumentativo, a ser explicativo, ok, mi hijo me está diciendo que eso no es así. ¿Por qué? Vamos a sentarnos en la mesa del desayuno. Hable. Hable usted. Es su turno. Ok, viene mi turno. Entonces, creo que eso ha enriquecido quizás mis habilidades también como profesional con los compañeros, a saber, explicar, tener paciencia de, por ejemplo, de tomar alguna decisión importante, ser persuasivo y decir, ok, el viejo tiene experiencia y él va a decidir por la derecha, déjame ver cómo yo puedo persuadirlo para irnos por la izquierda y ha funcionado. Claro. Que ha sido difícil, que ha sido retador, sí, pero me sirve, me sirve muchísimo. Por favor que haya sido retador, porque ya el mundo real te queda pequeño. Claro, claro. Ya tú has vivido todos esos miedos de enfrentar a esa persona difícil, entonces cuando tú vas a don un jefe, dime tú. Claro. Mi papá es peor, y yo pude con él. Yo pude con él. Es una tarea fácil. Claro. Totalmente. Definitivamente. Bueno, y también, por ejemplo, con la parte de mi mamá, por dos vertientes. Primero, mi mamá vive mandándome muchísimas cosas por Instagram. Igual. Y yo vivo aprendiendo, porque a veces, por ejemplo, yo estoy trabajando y el hecho de que ella se quede quizás revisando las redes sociales en un horario que yo no, me ayuda muchísimo y me mantiene súper actualizado. Y yo digo, tú viste que salió tal cosa, y chachipití, que se yo qué, y no sé cuánto. O sea, me va dando como esas noticias. Mira, que en Estados Unidos Google despidió a tanta gente. Y yo digo, ah, mierda, déjame. Qué chulo. Y yo digo, óyeme, no soy yo nada más que estoy pendiente, sino que también la viejita mía está en eso, está puesta en eso. Y sobre todo, que yo creo que es la parte más emotiva para mí. Lo veo en la perspectiva de los momentos difíciles. Mire, yo les puedo confesar, yo he tenido momentos de gloria en trabajos, en puestos de trabajo, y he tenido fracasos. Claro. Donde he tenido que salir de un trabajo, que me cancelaron, que no sé qué. Y a veces yo me pongo a pensar, y me voy recordando y digo, wow, pero cuántos gritos le di yo a mi mamá cuando salí de tal trabajo. Me botaron. Y la mano que esa mujer me pasó a mí, de decirme, mi hijo, tranquilo. Tú no eres un fracasado. No, no eres fracasado, levántate. Eso no es nada, eso es para aprender. Sí. Yo a veces me pongo en la posición contraria y digo, si yo no tuviera esto, este consuelo, ¿cómo fuera para mí? Claro, es así. Los padres son un respaldo demasiado importante. Demasiado. Sí, desde colegio, universidad, trabajo, todo ya. Todo, todo, todo. Y de distintas formas, porque comparando, mi mamá es muy dulce, es muy cariñosa y es como esa gente que va a durar quizás muchos ratos hablando contigo. Ajá, ajá. Mi papá es cariñoso, pero a su forma. Él se ve un poquito como más, se ve como menos asequible. No duele pasar. Pero en esos momentos difíciles, él ha sabido en dos palabras. Calmarte, devolvete las naves. Sí, de una vez, decime, mi hijo, tranquilo. Ya. ¿Qué pasó? Tal cosa. Tranquilo, no te preocupes. Y ha sido muy valioso para mí. Así que yo, de verdad, valoro mucho. Y qué bueno que ustedes puedan compartir también, hasta en este tipo de proyectos, ese tipo de dinámicas. Y yo las felicito también, porque el que no se jalen los moños, tú sabes, porque puede pasar. Claro. Porque somos mujeres y la mujer es muy difícil. Ay, ay, ay. Entonces, para darle ese cierre de oro a esto. Sí. Entre ustedes, ¿qué cualidad usted ve en ella a nivel de trabajo que usted destaque? Dice, wow, yo admiro mucho de Lulubet esto. Y tú de tu madre. Muy bonito. Me encanta. Vamos a ver. Cada rato se lo escribo por WhatsApp, pero se va a oír demasiado. Ajá. Cuente, cuente. Es una. Es una. Si usted tiene que sacar la principal, que usted diga, wow. No, yo puedo decir que la Lulubet es extremadamente persistente. Ok. Bien. Disciplinada. Ok. Súper disciplinada. Yo creo que disciplinada es la palabra que la define. Ok. Gracias. Usted admira mucho la disciplina de Lulubet. Admiro mucho la disciplina que tiene. Pero fíjense ahí. Qué bien. Eso fuiste tú. Eso es un trabajo de ustedes que se van reflejando en mí, tal vez. Y de mí para ti, yo diría que ella tiene un criterio propio que ella defiende siempre. A muerte. A muerte. A muerte. A muerte. Me gusta que ella no se deja a ella misma sola. Que eso pasa. Ok. Mira. Ella dice... Ay, Dios, pero vamos a llorar, espérate. No, 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 no. Y oye, que esa botella no se va a mover de ahí. Y yo digo, oye, yo quisiera tener ese poder en mí. Claro. Sobre mí misma, lo que yo digo y lo que yo creo. Qué bien. Eso diría, sí. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Y yo envidio esa constancia, esa disciplina. Porque yo soy un poco cibarita. No soy estoica, Lulú, es estoica. No, encantadora. De verdad. No, miren, yo estoy totalmente complacido con esta dinámica. No, nosotras. Yo me he divertido demasiado con ustedes. Sobre todo, las admiro mucho. No, no. Nosotros así, por el trabajo tan bonito que estás haciendo. Sí. Sí. Estás haciendo un trabajo muy importante, muy educativo. Sí, sí, sí. Porque es un trabajo que se entiende fácil. Que los jóvenes lo asimilan fácil y estás educando. Te felicito. No, de verdad, lo agradezco mucho. No, y que tú estás abarcando muchas edades. Sí, sí. Tú sabes. Aunque sea un nicho de tal vez trabajo, son muchas edades. Porque yo estoy trabajando y tú también. Y hay una diferencia de generación. Sí, yo me he inspirado en este proyecto, en eso, en entender que este tema del trabajo es algo que nos conecta a todos, a una misma edad. Sí, definitivamente. O sea, todo esto de trabajar allí, recomendar aquí, ver qué me pasó aquí, pedirle consejo a papá, mamá, o que los hijos vean cómo papá y mamá en el trabajo viven situaciones difíciles. O sea, es algo que nos conecta a todos, de verdad. Sí, sí, definitivamente. Y yo me siento sumamente agradecido de tenerlas acá. Ay, gracias. Espero que estén por acá en otra ocasión. Claro. En cualquier otro tema interesante por ahí, que tengamos que abrir la caja chica de Pandora y descubrir unos cuantos secretos de esa dinámica. Claro. Así que las felicito muchísimo. Gracias. Por favor, recuérdenle y refresquenle entonces al público de la nómina todo esto de Dame la Lu. ¿Dónde pueden encontrar Dame la Lu? ¿Cómo es la cosa? Muy fácil, señores. En Instagram, Dame la Lu Podcast. YouTube, Dame la Lu Podcast. Están los episodios, todos los episodios. Y nos pueden ver si prefieren ver episodios. También estamos en Spotify. Si prefieren escuchar. Y Apple Podcast también. Y Apple Podcast. Si prefieren escuchar, en otra plataforma. Estamos ahí. También estamos en TikTok y etcétera. Ya tenemos todo eso para ustedes. Y en Twitter, por favor. Vamos a apoyar. En Twitter, apoyen. En esa comunidad. Ya ustedes saben que Lulú es quien está detrás de ese Twitter. Vamos a empezar. De verdad. Sí, sí. Pero en fin. Esas redes. Y gracias por invitarnos, recibirnos aquí, darnos un espacio. De verdad, ha sido súper divertido. No puedo creer que ya pasó una hora. Yo tampoco. No me lo puedo creer. Este espacio es mágico, de verdad. Sí, claro que sí. Así es. No, y sobre todo también agradecer al Estudio RD. Porque tanto a ustedes como para nosotros es nuestra casa. Sí, nuestra casa. Y de verdad que me siento muy cómodo acá. Sí, sí. Y el equipo con una familia. Totalmente. Definitivamente. Y sobre todo por la oportunidad que me dio del hecho de estar acá, de conectar con ustedes. Claro, igual. De verdad que sí. Así que cuenten conmigo para lo que sea. Gracias. Más adelante vamos a seguir colaborando. Y sobre todo vamos a excusarnos con la comunidad de la nómina. Porque por el momento vamos a terminar sin antes recordarles. Señores, suscríbanse, la campanita, comenten, den like. Comenten todas esas experiencias con mamá, con papá, que no se llevó de mí, que le dije, me dio un boche por el trabajo, que no me levantó para yo ir al trabajo. Comenten todas esas experiencias. Mamá, sígueme levantando, por favor. Por favor. Y recuerden también que siempre estamos disponibles en YouTube, Spotify en video y en Apple Podcast. Y sobre todo recuerden revisar su cuenta bancaria, de preferencia, porque usted no sabe cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena. Y con el público que tenemos acá, un fuerte aplauso. ¡Gracias!